En la clase de hoy vamos a estudiar una introducción a la programación funcional utilizando Hacker. Por eso voy a empezar primero con Hacker y después en la segunda parte iremos al tema 1. Y la presentación en la primera parte la voy a hacer utilizando el entorno interactivo de Hacker dentro de Júpiter y de esa forma se puede evaluar, ejecutar, definir funciones dentro de Hacker en el navegador sin necesidad de instalar nada. Para hacerlo pulsamos en el enlace a iHacker del tema 2. Se nos abre una nueva ventana, se está cargando el tema 2 que es la introducción a Hacker y cuando termina, para irlo más rápido lo he abierto en otra pestaña, cuando termina pues nos aparece dos pestañas. En la primera los temas, estamos viendo el tema 2, aquí están los temas siguientes y en la segunda pues el contenido del tema. Bien, voy a cerrar el navegador de los temas para quedarme solo con el tema. Y dentro del tema me voy a centrar aunque se explica también cómo hacerlo en otro entorno con MEMA, me voy a centrar en el desarrollo dentro de Júpiter. Y para empezar vamos a ir a la parte del cálculo aritmético, es decir, ¿cómo se puede usar Hacker como una calculadora aritmética? Y se escribe prácticamente igual que en matemáticas. Por empezar con la operación más sencilla que se nos puede ocurrir que es suma 2 y 3, bueno, pues ya veis que la expresión se escribe exactamente como en matemáticas. El número 2, el signo de suma, que es el más en medio de los dos números y a continuación el número 3. Y como decía, dentro de Júpiter se puede evaluar, también estamos evaluando, tenemos activar el núcleo de Hacker y para evaluar pues se le da a la flecha de evaluar una expresión y observar que se está evaluando, sale la estrellita, ya sale el número 1, la he evaluado y aquí el resultado. Como he dicho antes, podemos escribir cualquier cosa en lugar de 2 más 3, yo qué sé, 2 más 14 y le digo que lo evalúe, evalúa 2 más 14, pues 16. Bien, la recha, pues exactamente igual. En lugar de hacer la evaluación con la flecha, otra forma más rápida es con la mayúscula y la tecla de Enter. Entonces lo voy ahí evaluando, 2 menos 3, bueno, pues lo evalúa, sale menos 1, ya veis los números negativos, pues también lo pone de manera normal. 2 por 3, bueno, lo evaluamos, 2 por 3 sale 6 y la división, en la división sí que me voy a parar un poco. Si yo le digo que divida 7 entre 2, pues de qué división estoy hablando. Si lo que quiero hacer es la división entera, pues se escribe el símbolo de divide, en fin, lo he puesto en y fijo, 7 entre 2, lo que me da es el resto de dividir, perdón, el cociente de la división entera, 7 entre 2. Si lo que quisiera, si quiero que me dé el resto, en lugar de 7 más 2, le doy el resto y el resto de dividir 7 entre 2 es 1. Y si en lugar de esto escribo la división con el signo con la barra, entonces al evaluarlo lo que me da es 3,5. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es la división decimal. Así que tenemos la división decimal, la división entera con el div. y mirad que lo he escrito en prefijo, también lo podría haber escrito de esta forma, divide 7 entre 2 y el resto. Bueno, todas estas funciones y todas estas posibilidades, eso lo tenéis también en el resumen de funciones de Haske, que lo vamos a ver a continuación, pero bueno, por acabar, 2 elevado al cubo es una potencia y simplemente lo evalúo, 2 elevado al cubo, pues me da 8. Lo que es decir, aquí tenéis unas cuantas de funciones, pero si volvéis a la página del curso, en la documentación hay un resumen de las funciones y el manual. En el resumen de las funciones, bueno, pues aquí tenéis las que hemos visto, suma, resta, cociente decimal, potencia, que son las que hemos visto y más operaciones. Aquí las podéis ver. La división entera, la tenéis aquí, está por orden alfabético, este resumen, la división entera y la otra que hemos visto, el resto, que está aquí, el resto de dividir, x, la número 56. Voy a poner esto un poquito más grande. Bueno, ahí tenéis el resumen de las funciones, estas 74 funciones, que serían las 74 funciones fundamentales que vamos a utilizar a lo largo del curso. Aquí está muy resumido, para que en un par de hojas tengáis todas las funciones. Y el resumen con los ejemplos lo tenéis también en este enlace. Aquí están las funciones predefinidas en Haskell. Bueno, lo mismo. Tenéis las funciones, lo que pasa es que la diferencia con el anterior es que aquí, bien, pues está poniendo ejemplos. Y ya que están esos ejemplos, bueno, pues aprovecho. Mirad que la división, que la suma, no solo es suma de números naturales, sino que también admite decimales. Bueno, eso es, se dice que está, que está sobrecargado. Puede tener, bueno, aquí tenéis la resta, el producto, el cociente que hemos estado viendo, la potencia y también la potencia cuando el exponente no es un número natural, sino que es un número entero, con dos veces. O si la potencia es un número decimal, por ejemplo, 16 elevado a un medio, que sería la raíz de 16, 4. Bueno, pues aquí tenéis todas las funciones y vamos a seguir con el tema. Ya hemos visto que se puede hacer cálculo aritmético sin más y siguiendo en tipo de calculadora vamos a comentar cuestiones sobre la precedencia y la asociatividad. Bien, la precedencia es la misma que en matemática, es decir, aquí tenemos una expresión que tiene un producto y una potencia. ¿Quién tiene mayor precedencia? Pues primero se hace la potencia, 2 por 10 al cubo, y después se hace el producto. Y por tanto, el resultado de esta expresión, al evaluarlo, pues es 2.000. Si queremos cambiar, si queremos cambiar, si queremos que haga primero 2 por 10 y después al cubo para cambiar la precedencia, pues lo único que sería, sería poner los paréntesis. Si ahora lo evaluamos, en lugar de 2.000, pues ahora nos va a dar 2.000, porque es, vamos, 8.000, porque es 20 al cubo. Bien, el producto también tiene precedencia sobre la suma. Hacemos la operación, primero multiplica 3 por 4 y al final suma 2. Y ya he dicho que la notación es exactamente como en matemáticas, en que nos ahorramos, habla mucho. Después, la asociatividad. Mirad cómo asocia. Si yo digo que calcule cuánto vale 2 elevado a 3 elevado a la 4, aquí hay en principio una ambigüedad, porque ¿qué hace primero? ¿Eleva 2 al cubo y el resultado a la cuarta o al revés? Bueno, vamos a verlo de forma experimental. Si le digo que lo calcule, le digo a Hacke que lo calcule, me ha dado esa expresión. En fin, hay que tener muy buena capacidad de cálculo para saber cuál de las dos va a ser. Bueno, pues lo voy a agrupar de esta forma, 2 por 3 a la cuarta. Bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Lo que es decir que lo que podemos deducir aquí es que la potencia está asociando de derecha a izquierda. Si lo hubiese hecho de la otra forma, si hubiese escrito, asociado de esta manera, 2 por 3 a la cuarta, mirad que esto es muchísimo menos, pues esto es 8 a la cuarta, que es 4.096. ¿Vale? Así que cuando no se pone paréntesis, cuando no se le cambia la presencia, la asociatividad, por defecto, subasocia por la derecha. Bien, ¿y la recta cómo lo hace? Bueno, pues la recta, si calculamos, ahora el cálculo es más fácil, 2 menos 3 menos 4, está claro que lo que primero ha hecho es 2 menos 3 y después menos 4. Es decir que la recta la está asociando de izquierda a derecha. La potencia es de derecha a izquierda, pero la recta. ¿La asume el producto? Me da igual, porque como son asociativos, lo mismo me da decir que el paréntesis lo ponga en un lado o en otro. Bueno, lo mismo que antes, para que quede claro, si los paréntesis los pongo al revés, si asocio de derecha a izquierda, pues el resultado evidentemente no es menos 5, el resultado es 3 porque 2 menos 3 menos 4, 3 menos 4 es menos 1, 2 menos menos 1, pues me daría 3. Así que, cuestiones sobre asociatividad. Con recta, suma y producto no hay problema. Resta, asocia de izquierda a derecha. Potencia, de derecha a izquierda. En caso de duda, poner paréntesis. Ese es el consejo final. Bueno, con eso terminamos el cálculo aritmético. Ya he dicho que en el manual, en las funciones básicas, las podéis ver con más detalle todas. Incluso cortando y pegando podéis pasarlo y comprobarlo dentro de Júpiter. Y pasamos al cálculo con lista. Vamos a ver. ¿Qué es una lista? Bien, una lista es una colección de elementos separados por coma y empieza con el corchete izquierdo y termina con el corchete derecho. Esta es una lista. Y dentro de la lista, pues tenemos una colección de funciones para trabajar con listas. La primera función, que lo que va a hacer es seleccionar el primer elemento de la lista. Es decir, ¿quién va a ser el primer elemento de esta lista? Bueno, pues eso me debe de dar el 1. Les digo que lo calculé y efectivamente me da el 1. Y la segunda forma de descomponer una lista, una es la que hemos visto, elegir el primer elemento y otra es quedarse con todos los elementos de la lista menos el primero. Eso es el resto de la lista, que es la segunda función que vamos a ver. Si les digo que calcule el resto de esta lista, pues me va a dar desde el 2 hasta el 5. Efectivamente. Después, hay una función que lo que va a hacer es seleccionar el elemento enésimo. Pero aquí hay que tener en cuenta que se empieza a contar en 0. Entonces, cuando yo le diga que calcule el elemento 2, pues va a ser el que está en la posición 0 es el 1, el que está en la posición 1 es el 2, el que está en la posición 2 es el 3. Luego, lo que me va a devolver esta función cuando lo evalúe es simplemente el número 3. Bien, fijarse que la función primero es simplemente seleccionar el 0. Es decir, si aquí le digo seleccionar el 0, pues lo que me va a dar es el 0, pero el que está en la posición 0 me da el 1, pero también me da un aviso. Dice, hombre, en lugar de usar el elemento 0, ¿por qué no usa mejor él? Dame el primer elemento, el geat. Es, digamos, una cuestión de estilo. Bien, igual que hemos hecho el borrar, que es lo que hacía, era borrar el primero y quedarse con los restantes. Pues esto lo podemos generalizar. Bueno, antes de generalizar, lo que podemos hacer, en lugar de seleccionar y quedarme solo con el primero, coger, no el primero, sino los n primeros elementos de una lista. Seleccionar los n primeros elementos de una lista. La función para seleccionar los n primeros, ahora no he empezado en 0, sino coge los tres primeros elementos de la lista. 1, 2, 3. Bueno, entonces me va a dar el 1, 2, 3, pero, en fin, los del 3 no tienen nada que ver. Esta lista podría haber sido una lista cualquiera. Voy a cambiar los elementos. Los elementos van a ser el 7, el 9, bueno, el 8, el 9, el 7, el 2, el 4 y el 5. Si le digo que me seleccione, pues lo que me va a dar los tres primeros elementos pasa en el 7, 8, 9. Bien, y ahora lo que os había dicho de generalizar. Esto, el seleccionar es una generalización del primero. Y ahora, una generalización, en lugar de quedarme con el resto, lo que puedo hacer es eliminar los n primeros elementos. Si elimino los tres primeros elementos de esta lista, ¿qué lista me va a quedar? Pues solo el 4 y el 5. Los elimino y me da los 4 y 5. Y lo mismo que hay. Lo mismo da esta lista que cojo esta lista y la cambio. Voy a poner otra lista distinta. Control-V. Si digo que borre los tres primeros, va a borrar el 7, 8, 9. ¿Quiénes son los que van a quedar? El 7, 2, 4, 5. Lo evalúo. Y efectivamente me queda el 7, 2, 4, 5. Otra función sobre la lista es una función que me da el número de elementos. Vamos a calcular cuántos elementos tiene esa lista. Bueno, esa lista tiene 5. En fin, el ejemplo puede inducir a error. Voy a cambiar el ejemplo. Voy a poner la lista de antes. ¿Cuántos elementos tiene ahora la lista? Bueno, os digo que la calcule y esta lista pues tiene 7 elementos. Bien. Esas funciones son, bueno, funciones para calcular la longitud, para descomponer la lista, ya sea por el primero y el resto, o coger los n primeros, o borrar los n primeros. Vamos a hacer ahora funciones en donde se mezclan listas y aritméticas. Si yo quiero sumar todos los elementos de una lista, pues hay una función, la función sumer, que lo que nos va a hacer es sumar. Y lo mismo que hay la función sumar, hay una función para multiplicar todos los elementos de una lista. El producto de todos los elementos de esa lista, decimos que lo calcule, y es 120. Bueno, estas serían operaciones que relacionan números y listas. Y operaciones después con listas. Con las listas se pueden operar igual que se operan con los números. Pero una operación, ¿cuál es? Concatenar dos listas, es decir, coger los elementos de la primera y a continuación escribir los elementos de la segunda. El símbolo de la operación de concatenación es dos más juntos, en fin, es como sumar, pero la suma de listas. Si le decimos que lo concatene, entonces, lo que me va a escribir son los elementos de la primera lista, el uno, dos, tres, y a continuación, los elementos de la segunda lista, el cuatro, cinco. Y la última de las operaciones que vamos a comentar es la operación que hace, que hace, que lo que hace es darle la vuelta a los elementos de una lista. Es decir, escribirlas, pero en lugar de izquierda a derecha, escribirlas de derecha a izquierda. Si le digo que le dé la vuelta a esta lista, bueno, pues, me da los elementos escritos en el orden contrario, en fin, que estén ordenados, es una cosa del ejemplo, pero no tiene por qué. Si le digo que invierta esta lista, pues, me va a dar el cinco, cuatro, dos, ¿sí? Ahí lo tenéis. Bien. Igual que comenté que teníamos los de las funciones básicas de listas, vamos, de números, pues también tenemos las funciones de listas. Todas las que hemos estado viendo están por orden alfabético. La función que da el primero, aquí la tenemos, la función que da, la última que hemos visto, el da la vuelta. Bueno, aquí tenemos y tenéis también ejemplos de función. Bueno, aquí tenéis también después funciones de redondeo y el resumen breve, el resumen en pocas palabras, bueno, pues aquí lo tenéis, ¿veis? La sesenta y ocho, el resto están por orden alfabético, así que la longitud que acabamos de ver es cuarenta y uno, el primer elemento de la lista, el treinta y siete. Bueno, ahí tenéis los resúmenes con todas las funciones. Bien, ya hemos visto cálculo aritmético, cálculo con listas y ahora me voy a parar en una cosa que os va a aparecer muchas veces que son errores. ¿Cuándo pueden aparecer errores? Muchísimos. Vamos a ver qué pasa con los errores. Vamos a ver un primer ejemplo. ¿Qué pasa si le digo a Haskell que divida uno entre cero? En fin, ¿se puede dividir por cero? Eso es imposible. Luego, cuando le diga que calcule la división, bueno, pues me da un error que dice que no puede dividir por cero. Otro error. Supongamos que tengo la lista vacía. En fin, es la primera vez que nos aparece en una lista que no tiene ningún elemento. Esta es la lista vacía. Si le digo que calcule el primero, si no tiene ninguno, no puede calcular el primer elemento. Luego, también me da un error, al fin de cuentas me dice la función error. ¿Por qué? Porque la lista es vacía. Si lo que le digo es que calcule el resto de la lista vacía, pues lo mismo. Tampoco, porque no hay ninguna. Estas son funciones parciales que nos pueden dar errores. Dividir por cero, calcular el primer elemento de la lista vacía, el resto de la lista vacía. Esos son casos típicos de errores que no debemos de cometer, pero en fin, si los cometemos hay que nos lo avisen. Bien, el siguiente error es en una lista que solo tiene dos elementos, el 2 y el 3, quiero calcular el elemento quinto de la lista. Bueno, evidentemente esto no lo va a poder calcular. No lo calcula y lo que me está diciendo que es un error. ¿Por qué? Porque el índice que le he dado, el índice es el número 5, es demasiado grande. Hombre, a lo más que podría calcular ¿cuánto es? Bueno, pues si le calculo el índice 1, ahí sí, el índice 2, que es el 3, el índice 2, bueno, pues ya te va a dar el error. Bueno, estos serían ejemplos de los errores más típicos. Y pasamos a las funciones. En Haskell todos son funciones que se van a aplicar ¿y cómo se aplica? Pues casi igual que en matemáticas. Mirad, hay una ligera diferencia que en matemáticas una expresión la escribiríamos de esta forma. ¿Esto qué significa? Pues esto es, coge la función f, se lo aplica a los argumentos a y b. Por otro lado, coge el número c, el número d, lo multiplica y lo suma. Aquí, implícitamente, ahí está el símbolo de multiplicación. ¿Cómo se traduce esta expresión a Hacke? Bueno, primero, los paréntesis no son necesarios. El f, a, b, pues se escribe simplemente f, a, d. Con espacios en blanco es suficiente. Ahí, digamos, siempre se busca el minimalismo expresivo, pues los paréntesis y las comas no son necesarios. En cambio, como c, d podía ser el nombre de una variable, no sabes si es una variable que se llama c, d o son dos variables. Entonces, la multiplicación hay que hacerla explícita. En lugar de c, d, hay que escribir c por d. Bueno, la suma es la suma y ya veis que la expresión son, es casi como en matemática. Y después, una cuestión de precedencia, lo mismo que hemos visto aquí, aquí no hay confusión, no hay que poner un paréntesis para separar la primera expresión de la suma del segundo. ¿Por qué? Porque la aplicación de las funciones tiene una prioridad más alta. Es decir, cuando yo escribo f de a más b, hombre, en principio podría ser suma y b y al resultado de la suma la aplica f. Pero no, porque como la aplicación de la nueva función tiene precedencia, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es aplicar la función a y al resultado sumarle b. ¿Veis que esta expresión en Haskell es exactamente esta expresión en matemática, en la notación matemática? Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. Si en matemática se escribe f paréntesis x, bueno, pues en Haskell f de x. f de x y, aquí no hay ninguna duda, f de x y, f de g de x. Aquí sí hay problemas, porque este paréntesis es obligatorio. ¿Qué pasaría si no pongo el paréntesis? Pues entonces piensa que g sería el primer argumento de f, como en el caso anterior, pues podría tener dos argumentos. Si escribo f, g, x sin los paréntesis, bueno, sería como este caso y eso sería f de g, x. Bien, también el segundo paréntesis. Si es necesario, aquí en matemáticas escribiría f de x, g de y. Implícitamente estoy suponiendo que haya un producto. Ese producto hay que hacerlo explícito, pero los paréntesis no son necesarios. Está claro más o menos que la correspondencia entre la notación de matemáticas y la notación de Haskell pues es muy grande. Y ahora lo de los guiones lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Vamos a pasar a definiciones de funciones. Guiones son aquí lo vamos a definir dentro de Júpiter porque Júpiter nos permite también definir funciones y dentro del mismo evaluarlas. Vamos a definir nuestra primera función. Nuestra primera función que lo que va a ser es calcular el doble de x. El doble de x ¿quién va a ser? Bueno. El doble de x ¿quién va a ser? x más x. Y una vez que tengo definida una función puedo usarla. Puedo definir el cuádruple de x. El cuádruple de x ¿qué va a ser? El doble del doble de x. Bueno. Si le digo que evalúe esta celda a a Hacker entonces bueno ya la he evaluado no se ve nada. ¿Cómo sabemos que lo ha evaluado? Si ahora le digo ¿cuánto vale? Vamos a empezar por el doble. Vamos a decir ¿cuánto vale el doble de 4? 8. ¿Cuánto vale el cuádruple de 4? Le digo que lo evalúe 16. ¿Veis que qué es lo que está haciendo? Pues cuando le digo cuádruple de 4 se viene aquí es el doble del doble de x el x vale 4 sería el doble del doble de 4 pero el doble de 4 ¿qué hace? Pues se viene la siguiente definición x más x y ya está. Y esto se puede combinar porque aquí en esta expresión para evaluar esta expresión ¿qué le estoy diciendo? Calcula el doble de 2 que es 4 y coge los 4 primeros elementos luego ¿esto qué me va a dar? Al evaluarlo me va a dar los 4 primeros elementos de esa lista Bueno ya veis que las definiciones vamos a las definiciones ¿cómo son? Las definiciones son exactamente como matemáticas no hay que escribir nada ni def ni nada simplemente que el nombre de la función el argumento el símbolo de igual y la expresión que es lo que quiero hacerle al argumento aquí lo que quería hacerle era sumarlo y aquí ¿qué es lo que quiero hacer? Calcular calcular el doble del doble de x ¿vale? Así que la sintaxis vuelvo a repetir como en matemáticas nombre de función igual y cuerpo de la definición Bueno vamos siguiendo con lo de matemáticas una función que no puede faltar en cualquiera de las introducciones que se hacen vamos a definir el factorial ¿qué es el factorial de un número? pues el factorial de un número el factorial por ejemplo ¿quién es el factorial de 4? pues el producto de los números 1, 2, 3 y 4 de todos los números desde el 1 hasta el 4 ¿cómo podemos definir el factorial? hombre hombre yo lo que puedo hacer es calcular una lista de los números del 1 al 4 y después calcular esa lista vamos a en fin la media estaba ahí porque viene de otro de otro guión pero vamos me voy a fijar en esto ¿quién es el factorial el factorial de n? pues es el producto de todos los números del 1 al n bien le digo que lo evalúe acabo de definir la función factorial lo de la media después y ahora quiero calcular aquí aquí están los números lo que dije antes el factorial de 4 el factorial de 4 ¿quién sería? pues son los el producto de los números 1, 2, 3 y 4 vamos a pararnos aquí un poco a ver esto es el producto voy a ir para atrás ¿quién es en realidad esto de aquí? pues aquí he escrito algo raro escrito 1.n ¿eso qué es? pues es la lista de todos los números del 1 al n vamos a comprobarlo ya que estamos en la sección en una misma celda pues puedo escribir más de una cosa en fin ahí tenéis un ejemplo yo quiero calcular la lista de los números del 1 al 4 mira aquí le estoy diciendo que evalúe dos cosas primero la lista del 1 al 4 y después el factorial de 4 o bueno o para no olvidar bueno lo dejo después lo he quitado da igual mira la evaluación de la lista de 1 al 4 me ha dado exactamente el 1,2,3,4 y el factorial de 4 el 4 bueno lo que decía aquí puedo poner más de una cosa pero para no liar voy a escribirla de 1 en 1 y ahora bueno pues en lugar de S le voy a decir hasta el 10 quien es la lista de los números del 1 al 10 y bueno no necesariamente tengo que empezar en el 1 yo que sé desde el 4 al 10 pues la lista de los números del 4 al 10 pues 4,5,6 bien está claro ¿no? y la función producto como teníamos le digo ¿quién es el producto de estos números? pues la función producto que vimos antes calcula la lista hace el producto y ya está y ya que andamos con factoriales antes hemos hecho el factorial de 4 vale pero ¿cómo de rápido y cómo de preciso es? que si en lugar de hago el factorial de 4 le hago el factorial de 100 ¿qué va a ser? bueno pues veis que lo ha hecho pero y si en lugar del factorial de 10 digo el factorial de 100 ahí lo tenéis veis que el número ya empieza a ser un número más grande ¿cómo de grande? yo que sé vamos a decirle el factorial de 300 vamos a calcular el factorial de 300 bueno pues ya veis que es un número de varias líneas bueno en fin eh hombre no os voy a pedir que comprobéis pero se podría comprobar algo por ejemplo alguien ¿sabe en cuánto cero cuánto cero tiene que calcular tiene que terminar el factorial de 300 bueno os dejo que lo penséis vamos a ver aquí había definido dos funciones una era la función factorial y otra es la función media media la media va a coger una lista de números en fin es costumbre los números los represento por n y lista de números ponéis una S al final eso no es obligatorio es una cuestión de estilo pero la media ¿qué va a ser? pues la media ¿qué tiene que hacer? para calcular la media de una lista de números sumar todos los números y dividir por la cantidad de números que hay pues la definición es igual sumar todos los números de n calcular cuántos números hay en la lista y dividir la suma de los números por la longitud exactamente la definición por ejemplo si yo quiero calcular bueno el doble lo voy a quitar por componer ¿cuál es la media de los números de la lista 1, 5, 3? bueno pues la suma sería 1 más 5 6 6 más 3 9 9 y como hay 3 números 9 entre 3 así que la media es 3 es la media entera bueno y con esto acaba la primera parte de la clase esto es lo de la indentación bueno voy a terminarlo pero esto tiene más que ver con lo que vamos a ver a continuación de lo de los factorials lo que como os decía aquí tenéis la clase con esto podéis experimentar igual que hemos estado haciendo esto de factorial yo que sé si alguien tiene ganas de seguir calculando yo que sé puede decir bueno calculo el factorial de 500 bueno ahí tenéis el factorial de 500 y definir nuevas funciones bueno con eso aquí tenéis el resumen de las funciones el otro resumen y se queda como pendiente hacer la primera relación de ejercicio que lo tenemos en esta página ahí a la página de ejercicio aquí está el libro con los enunciados de los ejercicios y vais a la primera relación de ejercicio voy a poner la pantalla un poco más grande y podéis ir haciendo los ejercicios bueno aquí quería cómo se calcula la media de 3 pues lo podéis copiar y hacer esta definición la media de 3 bueno pues vais a la sección de Júpiter podéis crear uno nuevo si para hacerlo dentro de Júpiter quiero hacer la media de 3 números media 3X bueno pues aquí está lo que vamos a crear un nuevo cuaderno de nota en Hacker aquí lo tenemos bueno no tiene ningún título pero aquí lo que quiero es definir la media de 3 venís a la página donde están los ejercicios este es el que hay que definir media de 3 control C lo copiamos vamos a Júpiter lo pegamos y hay que definir cuidado con los espacios media de 3 X y Z bueno pues hay que definir esta función este ¿quién va a ser? pues va a ser X más Y más Z esos son divididos bueno como no me han dicho nada dividido entre 3 bueno aquí queremos hacer media de 3 del 1, 3, 8 y me tiene que dar 4 está claro que están con divisiones decimales entonces primero se evalúa la función ya se ha evaluado y ahora voy a calcular el primer ejemplo conviene también que los ejemplos los comprobéis la media de 1, 3, 8 y que me tiene que dar 4 1, 3, 8 lo calculo y efectivamente me da 4 pues de la misma forma debéis de hacer los restantes ejercicios de la relación son las monedas todos los bytes lo podéis coger e irlo haciendo dentro de Júpiter bien lo que también comenté antes que el el tema ahí a la página del tema lo hemos estado viendo en la versión en la versión interactiva si alguien lo desea pues aquí tenéis el tema y lo podéis ver más despacio hay algunos detalles de este tema que lo veremos en la segunda parte de la clase que es cuando está diciendo lo de los guiones como cargar guía pero eso es dentro de dentro de EMA y eso lo veremos en la segunda parte de la clase eso es todo os dejo con la página de ejercicio aquí que es por donde tendríais que seguir trabajando bueno primero leer el tema y segundo ponerse hacerlo a ese bien pues esa es toda la primera parte de la clase de la clase